La luna La luna ya pasó, otro día se rompió Pantalón que te vestía Sobre libros no leídos Lagunas Una y más palabras negras Le dijiste a quien te espera De luz blanca nace el día Sobre libros no leídos Algunas Palabras que van hundiéndose atrás Un papel que aprendería Palabras que van Palabras que van No vuelven atrás Dejaré secándolas Dejaré secándolas La luna ya pasó Otro día se rompió Y te esconde la sonrisa Sobre libros no leídos Lagunas Lagunas Palabras que van Un papel que aprendería Palabras que van No vuelven No vuelven atrás Dejaré secándolas No vuelven atrás 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 Dejaré secándolas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!